Sí, dime. ¿Es de algún medio de prensa usted? Sí. Sí, me permite la documentación, por favor. Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente hoy ha sido desagradable, os lo voy a enseñar luego, lo tengo grabado, y bueno, lo vamos a ver. Pero antes quiero explicaros algunas cosas importantes de lo que está pasando ahora mismo en España. Lo que ha pasado a mí es desagradable, por supuesto, pero eso es, digamos, la antesala de lo que nos puede pasar a todos en la dictadura en la cual nos quiere sumir Pedro Sánchez. Esto puede ser tremendo. Vamos a ver lo que me ha pasado a mí y luego vamos a ver lo que os puede pasar a todos vosotros. Venga, vamos a ello. Bien, estáis viendo este vídeo porque, obviamente, en el título pone que casi me detienen, y así es. Y vais a ver luego lo que ha ocurrido. Y éramos cuatro y el tambor. Pero no es importante lo que me ocurra a mí, que lo vamos a ver después. Lo importante es que Pedro Sánchez, y escuchadme, por favor, por favor, está destruyendo el Estado de Derecho, que es lo más importante que tenemos, mucho más que la democracia, que es falsa. Escuchadme, por favor, por favor, os lo ruego. Yo, como sabéis, soy abogado hace 30 años, 30 años. He tenido casos de todo tipo. Mira, os voy a contar un caso raro, 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 para que veáis lo raro que todo puede ser siendo abogado. Este es un tío que se divorcia de una mujer, y, bueno, pues la mujer al final le denuncia, y él, pues bueno, tiene una orden de alejamiento, y vale, todo así parece normal, ¿no? No se puede acercar a ella. Y ella le manda un WhatsApp, para que vaya a verla y a acoger a su hija. Él va, y ha quebrantado la orden de alejamiento, porque ha ido, con lo cual, ya ha cometido un delito, pero muy, 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 muy grave, porque ha quebrantado una orden de alejamiento. Dice, no, es que ya le ha mandado un WhatsApp, sí, ¿eh? ¿Y qué? Es como si yo te digo a ti, córtame el cuello, por eso te dejas de tener delito, pues no. Bueno, a ver, es que he visto de todo. Yo es que yo he tenido, en mi vida como abogado, he visto de todo, de todo, de todo, de todo, ¿vale? O sea, no hay nada que no haya visto. 30 años, fijaos. Dicho esto, vamos a lo que es objeto de este vídeo. Fijaos que hemos llamado a manifestarnos en todos los pueblos y ciudades de España. Y yo, donde he ido, estábamos 5. Pero había policías triple, ¿qué personas? Triple, el triple. ¿Queréis ver lo que me ha pasado a mí? Casi me detienen. Venga, vamos a verlo y luego lo comentamos. Bueno, aquí estamos. Donde yo vivo. Somos pocos, pero no somos cobardes. Ahí hay. Pudemona prisión. Pudemona prisión porque es un juego de la justicia. No deja de ser al final un delincuente. Somos pocos, pero es que la única manera de que la gente despierte. Vale, es país vasco, todo lo que queráis, pero es una ruina, ¿vale? Os explico luego lo que pasa. Somos pocos, pero policías hay para aburrir, ¿eh? Por todos los lados, por allí, por aquí. Fijaos, fijaos, ¿eh? Ya nos están, o sea, ya está. Ya estamos ya. Ya nos están tocando los cojones. En un momento que hemos estado, ya están aquí tocando los cojones. Sí, dime. ¿Es de algún medio de prensa usted? Sí. Sí, me permite la documentación, por favor. ¿De qué? Está grabando unos agentes de la autoridad. No, no, me estoy grabando a mí mismo, solo, ¿eh? Que no, quita, quita. No, ya no se ha grabado, ya lo he visto. Pero no se le adrede, ¿eh? A ver. ¿Te grabo o no te grabo? No me grabe. Pues no le grabo, me estoy grabando a mí. Una vez que no se ha grabado, le pido la documentación. Una vez que no se ha grabado. Bueno. Sí. Pues 50.000 agentes para cuatro que somos, no viene ni Cristo. Pues... Así... A ver, os lo cuento. Es lo que ocurre. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no viene ni Cristo. Y si tú no lo haces, nadie lo da por ti. Y yo me desespero. ¿Por qué? Porque somos cuatro y el de tambor. Pero venga, seguiremos dando a tambor con todos nuestros putos cojones. Sánchez, fuera. No podemos admitir que siga una persona que quiere amnistiar a políticos corruptos. Lo siento. Suscribíos al canal, compañeros. Aquí estaremos. Aquí estamos cuatro y el tambor nos detengan y lo que sea. Pues ya lo habéis visto. No tengo nada en contra de esas personas, esas policías que han ido a hacer lo que les han mandado hacer. Pero es que es tremendo, tremendo, tremendo la poca implicación de la población contra el gobierno. Es que me pudro, ¿sabéis, compañeros? Me pudro porque estábamos cuatro. Me pudro, me pudre por dentro el ver la cobardía, la poca actividad de la población frente a un gobierno que está quebrantando el Estado de Derecho. Y escuchadme un momento. Pero, fijaos, quizá pueda no haber democracia. Puede ser, ¿vale? Porque al final, bueno, pues puede que no haya. Pero tenemos que defender el Estado de Derecho frente a todo. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Es el Estado en el cual todo el mundo tiene que obedecer la ley. La ley es lo fundamental, ¿vale? Que no haya democracia, que lo que tú quieras, pero el Estado de Derecho, que todos estemos al final sometidos a la ley, eso es fundamental. Es que eso es algo que no podemos evitar tenerlo siempre como el objetivo máximo, que todos estemos sometidos al imperio de la ley. Eso, aunque no haya democracia, que la democracia es una quimera, sí es más importante el imperio de la ley, que todos los políticos, los gobernantes, los reyes, todo el mundo tiene que estar sometido al imperio de la ley. Es lo que nos hace a todos iguales, compañeros. Eso es lo fundamental. Siempre que haya un imperio de la ley, seremos todos iguales. Eso es lo fundamental. En el momento en que permitamos que los políticos, entre ellos, puedan decidir que no se someterá a la ley, que puedan robar, que puedan hacer lo que quieran. Ese momento es el momento en el cual quiebra el Estado en el cual vivimos. Y eso no lo podemos permitir. No es de izquierdas, no es de derechas, es de los de abajo, nosotros hacia los de arriba, los políticos. No podemos permitirles que entre ellos se perdonen sus delitos. No podemos permitírselo porque ellos dicen que es el parlamento, pero el parlamento es simplemente el grupo de políticos que se perdonan los delitos entre ellos. Y eso, vuelvo a insistir, que no lo podemos permitir nunca, jamás en la vida. Tenemos que exigir que haya igualdad ante la ley Estado de Derecho y, por supuesto, separación de poderes. Es lo que Pedro Sánchez quiere evitar a toda costa para implantar la dictadura que quiere imponer. Una dictadura en la cual él sea la persona que pueda tener el poder ejecutivo, el legislativo y, por supuesto, el judicial, que es el que más le fastidia porque es el que le puede poner más trabas a la hora de conseguir lo que él quiere. Un fuerte abrazo, sumamos al canal con campanita, eso es muy importante. Un fuerte abrazo, compañeros, y nos vemos en siguientes vídeos.